Ya estamos casi al 100% para realizar este evento, el cual pues es la primera vez en México, la primera vez de toda la logística. Mientras no hay eventos de la carrera, hay eventos gastronómicos, hay música, hay eventos de danzas folclóricas, o sea que todo esto va a ser un carnaval para Manzanillo. Entonces los tres días comenzando de ahora esperamos una afluencia bastante interesante, la venta de boletajes casi vamos a un 80% ahorita.